que miles de personas, no solamente de la sierra, estuvieron ayer domingo en la mañana en una marcha en protesta con lo que es la construcción que se ha avisado de la presa de las placetas, la cual entienden y entendemos todos que es dañina al medio ambiente, a lo que es todo lo que es un daño ecológico, así es que déjame ver esta llamadita, buenos días, buenos días, hola bendiciones para usted, ¿cómo andamos? estamos bien, gracias señor, que bueno, que Dios me la proteja, a su orden, ¿cómo se siente? y su esposo, ¿todo bien? llamándola, amén, llamándola, ¿sí? ¿qué le pasa? que ella ve que no hay agua en la pradera, no ha llegado una gota de agua, no hayamos que hacer, este hombre no está haciendo nada por el pueblo, ¿y cuánto hace de eso? porque eso sí es viejo, dos semanas, porque esto fue el lunes, pero antes no teníamos, dos semanas, ah, pero vamos a darle, vamos a darle, yo le voy a llamar, y siquiera le trajo a la barba, allí se gana el esquina o a la cintena, y no queremos nada, coge el tierrazo enfrente y atrás sin agua, vamos a ver si le mandan un camión, por lo menos, a ver qué es lo que pasa, yo voy a llamar dentro de un ratito, ay bendito Dios, no, 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 pero ve, yo de corazón, el corazón tiene un letrero y dice que es gratis, así que retratelo, si sale ahí, retratelo, y mándenmelo para denunciarlo, si le están vendiendo, yo voy a llamar allá, ya usted sabe, gracias, no, 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 eso no es molestia, gracias por su llamada, bendiciones, saludo a todos por ahí, las praderas de Bellavista, bendiciones, bueno señores, le decía, que tenemos, que la sierra, tiene su problema, porque los ríos Baos, y otros tantos, unos bañarios, que hay el verdor de la montaña, el atractivo turístico, todo se va a ver sepultado por el agua, hay unos intereses foráneos, intereses que de personas, ha llegado a las comunidades, que le interesa construir la hidroeléctrica, porque le da beneficio, pero las comunidades afectadas, y todos nosotros, lo que debemos defender el medio ambiente, apoyamos esa marcha, así es que vamos a ver este video, de esa marcha, de cómo estuvo allí, el padre Rogelio, haciendo solo conción, hay fotos, hay de todo, pero yo quiero ver el video, vamos a verlo, si estamos listos, y hay dos cruces vacías, esas cruces para crucificar, todos aquellos que se vendan, no importa, no importa que sea, vamos a comenzar a hacer cruces, a partir de este momento, todo el mundo caga tres pulos en su casa, y vamos a comenzar a hacer urgente, porque hay muchos vendidos, hay muchos judas, diga señor Jesús, hoy, desde la sierra, te pedimos, que alimente, en nuestros corazones, el deseo profundo, de defender, la madre tierra, la creación, creaste, las aguas, los árboles, la naturaleza, y desde el principio, tú diste, que era bueno, hoy, te alabamos, te bendecimos, por la madre naturaleza, y te pedimos también, el coraje, y el valor, para rechazar, a los traidores, que quieren, venir, a robarse, nuestros recursos naturales, danos paz, danos inteligencia, pero sobre todo, la capacidad, de defender, lo que tú nos diste, de manera gratuito, lo pedimos, a nombre de Jesús, que si fuera ese, el Padre Rogelio, hizo ahí, su, oración, y esa cruz, que está en la entrada, del pueblo, que hay dos cruces vacías, ahí está el Cristo, como le decimos nosotros, ahí dijo, que van a crucificar, a los traidores, que quieren acabar, con los recursos naturales, con los ríos, las montañas, los árboles, y que ellos, están en pie de lucha, miles de personas, y nosotros, apoyamos esa actividad, fue una gran representación, de nuestra federación, y estuvimos, prácticamente, representado allí, y en nada, ni nadie, va a detener, esta lucha, seguiremos luchando, en contra de la construcción, de esta presa, porque allí, debe de ponerse, hay que hacerla, claro, si hay que hacerla, pero busquen, la desembocadura, de los ríos, antes de las desembocaduras, y allí, ustedes habrá, podrán hacer, su hidroeléctrica, y generar, lo que ustedes entiendan, pero no acabando, con lo que Dios nos dio, como dice el Padre Rogelio, hubieron actividades, artística, música, gente, marcharon, todo el mundo, unido, en defensa, de nuestra naturaleza, así es que, ven,